Diseño y tecnología se juntan para ofrecernos más comodidad y seguridad. Aquí tengo dos prendas aparentemente iguales, pero esta tiene algo que la otra no. ¿Lo notan? Vamos a preguntar a la gente de la calle si lo adivina. ¿Veis alguna diferencia entre estas dos prendas? El tamaño, la talla, ¿no? No, es difícil, ¿eh? Son monísimos estos modelos. No, ni la tela. ¿Esto está más cerrado y aquello está más abierto? No, no es la diferencia. Ni la cremallera. ¿Y el color? No, tampoco. ¿No sé? Igual y distinto. ¡Uy, color, niño! Uno lleva aromaterapia y el otro no. Esta huele más que esta. Como a manzana o a una cosa así, ¿no? Da ganas de comerse el vestido. ¿Cómo es que una prenda huele y la otra no? Hemos estudiado una serie de necesidades y aplicamos la tecnología para animar, para no tener picaduras de mosquito, para no tener una mancha incómoda en un momento que te arruine el día. Unas sirven para relajar, otras sirven para animarte y entonces depende de lo que queremos conseguir, aplicamos una esencia u otra. ¿Pero qué haces? No, tranquilo, esto lleva antimanchas. ¿Cualquier tipo de tejido puede llevar antimanchas? Para esto hemos estado, como te diría, cuatro o cinco años estudiando, para conseguir aplicar estas tecnologías en tejidos naturales. Estas chaquetas tienen antimosquitos, que sirven bastante para el verano cuando hay personas que tienen problemas importantes con las picaduras. El antiestrés lo que hace es protegerte de las ondas electromagnéticas. También lo aplicamos en los vestidos de novia, sobre todo en lo que es antimanchas y la aromaterapia. ¿El hecho de poner antimanchas o antimosquitos en un vestido de novia os altera el diseño? En absoluto, para nosotros es tan importante o más el diseño que la funcionalidad. Lo que hacemos es utilizar una tecnología como herramienta para solucionar un problema, pero nuestra parte importantísima es el diseño.